Música Buenos días, soy Salvador Monforte de la empresa Salvafor tenemos concesiones en Tortosa, Beceite y Maestrazgo actualmente estamos cazando 145.000 hectáreas distribuidas en Beceite y Maestrazgo con 11 concesiones diferentes llevamos 10 años cazando en Macho Montes y nuestro mayor volumen de clientes es el cliente europeo y americano actualmente estamos abriendo zonas nuevas la evolución de la cabra ha sido espectacular las densidades se mantienen muy bien y vamos a más y en cuanto a gestión por recalcar que en los últimos años hemos conseguido numerosos trofeos importantes algunos de ellos siendo récord de la comunidad valenciana durante los últimos 5 años tenemos muy buenas previsiones de animales jóvenes con un futuro importante y que esperamos en los próximos 3 años conseguir animales dentro de los 10 primeros de España dentro de nuestra empresa intentamos ofrecer todos los servicios e infraestructuras a los cazadores disponemos de un vehículo de 9 plazas para recogerlos en el aeropuerto así como disponemos de perros de sangre munición y rifles tenemos 7 coches de campo con 7 guías y podemos ofrecer hasta 7 cacerías diarias disponemos de una pequeña casa llamada Hunting Lodge en el campo muy rústica y muy rural pero que la gente se encuentra muy cómoda y muy a gusto y es donde estamos ofreciendo las estancias aparte de todos los hoteles de sierra con los que trabajamos que son 6 y luego pues también podemos ofrecer excursiones a caballo rutas turísticas para acompañantes y cuatch todo esto dentro de de un fantástico entorno como es el maestrado estamos organizando para los próximos años crear más infraestructuras pensando siempre en el cazador y en sus acompañantes tenemos un potencial importantísimo de clientes extranjeros los cuales vienen buscando el macho típico de la zona que suele ser el macho más abierto suele ser diferente al de Gredos en cuanto a pelaje y peso no son tan negros como allí el peso está entre 10-15 kilos por debajo del de Gredos y como hemos comentado la forma de los cuernos suele ser mucho más abierta el trofeo es espectacular pero para que un macho esté cumplido digamos de alguna forma debería de tener mínimo 12 años las medidas pues es un poco relativo teniendo en cuenta que aquí las bases no son de las más de las más anchas tendríamos que estar hablando de de una media de base entre 24-25 y para que un animal sea trofeo pues tendríamos que tener mínimo 72-73 centímetros de largo en cada cuerno estamos hablando de los bronces en los platas tendríamos que estar en torno a los 75-76 y los oros hablaríamos a partir de 80 teniendo en cuenta que la zona de maestrazgo actualmente están sacando muchísimas más bases zona de expansión nueva están sacando una media de 26-27 de base y ahí con unos largos más reducidos también se consiguen muy buenos muy buenos trofeos intentamos hacer gestión de machos viejos y todos los animales que con 11 años no han llegado a trofeo pues intentamos cazarlos para purificar un poco lo que es la especie actualmente estamos en contacto con con una universidad italiana y con un catedrático alemán para hacer un estudio de la morfología del macho montés puesto que no hay demasiada información del mismo esperamos que que el próximo año tengamos todos los datos y todo el estudio terminado y que sea positivo para la cabra hispánica teniendo en cuenta que es un animal fantástico y refleja mucho la caza en España a nivel internacional también comentaros que estamos estamos organizando unas infraestructuras un poco especiales para todos los arqueros de España que quieran visitarnos y los resultados de estos dos últimos años han sido fantásticos y os animo a todos los arqueros que por lo menos contactéis con nosotros para que podáis ver cómo hemos organizado pues todas las instalaciones y todo lo que es los cotos un poco a medida para vosotros también actualmente estamos gestionando también concesiones directas en Rumanía en las cuales podemos podemos cazar el oso pardo podemos cazar jabalí podemos cazar corzos urogallo rebeco disponemos de una concesión de 16.000 hectáreas controlada personalmente por nosotros y que ya hace cuatro años en la cual estamos cazando en ella y los resultados que están saliendo son fantásticos que es un país totalmente salvaje donde hay mucha cantidad y calidad de animales y donde se puede practicar la caza salvaje ha mejorado muchísimo los servicios y las infraestructuras estamos organizando cacerías también en África cazamos en Namibia en dos fincas y en Sudáfrica también organizamos cacerías en Zimbabue Tanzania y también estamos haciendo bastantes cosas en Asia en cuanto a a España pues como como hemos dicho antes nos dedicamos única y exclusivamente a la cabra y espero que tengamos la visita de todos ustedes en nuestras concesiones para poder ver en directo todo lo que hemos ido comentando onneria a a a a Gracias por ver el video.